Buenas señores madridistas quiero dar mi opinión breve de lo que pasó en este partido antes de que sea demasiado tarde primero tranquilizar un poco la situación porque veo que mucha gente está como muy mal como madre mía qué temporada nos espera tranquilidad tranquilidad fue un resultado engañoso y verdad que no jugamos tampoco muy bien pero vamos fue un resultado engañoso hicimos cuatro largueros un poste 26 tiros ellos 12 tranquilidad de verdad que hay que mejorar hay situaciones que florentino tiene que arreglar y ancelotti también pero bueno no fue un tercero muy justo así que oye tranquilidad que también hay una temporada que perdemos 7-3 contra el eléctrico de madrid y luego ganamos la liga tranquilidad en ese sentido no a mí lo que me deja para mal sigue siendo la defensa la defensa con ancelotti sabemos que ancelotti en sus equipos no se le le da muy bien defender pero es que de verdad ancelotti hay que mejorar la defensa el año pasado perdimos la liga por la defensa toca mejorarla no puede ser que nos marque un tío que se llama fermín y ferrán torres no puede ser eso señores hay que mejorar la defensa tenemos buenos jugadores así que ancelotti espabila de una manera porque es que como tengamos la misma defensa es difícil ganar cualquier cosa vendí es que vamos no puede seguir jugando así si está bueno primero está lesionado porque es un jugador que cada vez se lesiona más por lo que parece físicamente cada vez está peor cuando era su mejor característica como jugador de fútbol cada vez defiende peor cada vez es más lento como siga si esta temporada fran garcía titular es que es así menos mal que hemos fichado a fran porque si no lo que nos faltaba luego el centro del campo bueno no ha sido el mejor partido verdad que estamos haciendo cambios de 4-4-3 no 4-3-3 a 4-4-2 entiendo que hay confusiones vinicius y rodrigo arriba en punta no es que sea la mejor posición es verdad que ahora mismo no queda otra bueno si puedes jugar con joselu titular pero ancelotti yo creo que no le gusta eso sinceramente pero claro poner vinicius casi de delantero y no por banda es algo negativo para nosotros entonces hay que fichar un 9 ya sea en vapeo o quien sea una cesión o algo de un buen delantero pero algo tenemos que hacer no puede ser un 4-4-2 porque vinicius se desaprovecha a nuestro mejor jugador así que eso hay que mejorarlo verdad que oye repito mala suerte ayer esto no es normal que pase tantos largueros es lo que tiene ancelotti así que bueno esperemos que se solucione pronto las cosas no sé si me dejó algo así grave porque bueno la actitud tampoco es que tuviera mala sinceramente tranquilidad esto es un amistoso pretemporada luego cambian mucho las cosas hay que mejorar no podemos seguir esperando en papel por si no viene y viene en 2024 que fichar a alguien de 9 no puede ser que no sea otra cosa vendí mal la defensa que mejorarla y por lo demás tranquilidad esto va a ir poco a poco tranquilidad que este partido no fue lo normal un poco extraño viendo lo que pasó así que oye hay que mejorar algunas cosas pero también tranquilidad